Música Finalizan las obras de rehabilitación y reforma integral de la escalera frente al Centro Comercial de Puerto Rico. La obra de rehabilitación y reforma integral de la escalera, que comunica la avenida Tomás Roca Bosch con la calle Gran Canaria en Puerto Rico, ya se encuentra finalizada. El proyecto de reforma de la escalera ha adecuado la accesibilidad, incluyendo una barandilla de acero inoxidable y la dotación de alumbrado. La obra de la escalera, situada frente al Centro Comercial de Puerto Rico, es una de las actuaciones impulsadas desde el Ayuntamiento de Mogán, encaminadas a la mejor rehabilitación de infraestructuras turísticas ya existentes en nuestro municipio de Mogán, destacó la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Es una escalera de vital importancia para la zona de Puerto Rico porque conecta la parte alta con Tomás Roca Bosch, la avenida Gran Canaria con Tomás Roca Bosch. Es bastante transitada y una reivindicación por parte de los vecinos y los empresarios de la zona. Nunca desde que se hizo esa escalera había recibido ninguna inversión, por tanto estaba totalmente deteriorada. Bueno, la reforma integral que se ha hecho consiste en la mejora del alumbrado público, el corregir los desniveles que habían de peldaños, el acero inoxidable. Ahora se va a mejorar lo que es la dotación de papeleras en la zona. Es decir, yo creo que es un equipamiento bastante completo con una inversión aproximadamente de 90.000 euros que se ha terminado en tiempo y forma, es decir, en los plazos que se habían licitado. Y bueno, esto venía de una financiación del Patronato de Turismo del año 2015, junto con el Muro de Pata a la Vaca, cuya inversión, bueno, el dinero se reflejó en esos dos tipos de obras. Volver a reincidir que en el 2016 el Cabildo de Gran Canaria, desde la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, los presupuestos no tienen contemplado ninguna partida como si se había tenido desde el 2005 hasta el 2015. Partidas económicas alrededor de los 300.000 euros para el municipio de Mogán, precisamente para invertir en espacios públicos en zonas turísticas, porque volvemos a recordar nuevamente la necesidad de invertir de otras administraciones en el municipio de Mogán, porque con el presupuesto municipal no podemos llevar a cabo todas aquellas actuaciones en zonas públicas turísticas. Por tanto, es necesario y vital que vuelva a reconsiderar el Cabildo de Gran Canaria, la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que vuelva a colocar los fondos que nunca le debió quitar y que quitó en el 2016, que vuelva a colocar los fondos al Ayuntamiento de Mogán para los presupuestos del 2017. Desde esta presidencia, desde esa alcaldía, se le ha notificado, se le ha hecho llegar un documento en reiteradas ocasiones al presidente del Cabildo, exponiéndote lo que acabamos de decir, una cronología del 2005 hasta el 2015, diciendo todas las obras que se han financiado y las partidas económicas que venían del Cabildo hacia Mogán. Aparte de eso, también seguimos esperando a que el Consorcio de Rehabilitación Turística, que únicamente ha beneficiado al municipio de San Bartolomé de Tirajana, esté presente en el municipio de Mogán. También estamos peleando nuestra lucha para que Mogán se incorpore a ese consorcio. Y ya le digo, el gobierno de Canarias, a diferencia de este Cabildo, en cuanto a su presidencia y del Patronato de Turismo, sí está viniendo inversiones en materia de infraestructuras turísticas. Por tanto, no entendemos cómo el Cabildo de Gran Canaria, en este caso, que es el que tiene que velar, porque las infraestructuras turísticas, las zonas turísticas, que somos los motores económicos de la isla, y somos los que creamos empleo para todos los municipios de Gran Canaria, pues no se nos tengan cuenta, como está haciendo ahora la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y el Patronato de Turismo. ¡Suscríbete al canal!